¡Señoras y señores! ¡Ahora sí que suene! ¡Echala pa' atrás, cujo! ¡Porque ya va a bailar la pelusa! ¡Toda mi banda! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahora sí que suene! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Vamos de reggae! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Vamos de reggae, sí, señor! ¡Qué chingón, qué perrón! ¡Toda mi banda! ¡Toda la familia Sánchez! ¡Esta noche! ¡Ya nos acompaña la gente de Lonaila Nueva York! ¡Ya nos acompaña el Chucky! ¡Toda mi banda! ¡Echar el sabor al sabor, padre! ¡Por qué yo soy un video! ¡Dime por qué! ¡Llegaron los saluditos perrones! ¡Corona! ¡Nueva York! ¡Eh! ¡Así iniciamos! ¡Vamos! 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 E-A Sabor Sonido centella Muchas gracias por el regalito Cholado de micrófono Dice para él y su familia Villalba Hoy no se está mirando El tipo ya todo color Ya se va Dice así Tomando licor Con un cien por ciento El sonido del barrio Cien por ciento El sonido del barrio Este es el sabor a Puebla Ahora Para la gente de New York Con sabor a Puebla Con sabor a Puebla Ahí nomás Ya se va La calidad de Alex Santos Y el sonido Bloss Con un gran dolor Dice de flor en flor Se formó un ramo Si supieras a Nayib Cuando te amo La gente de San Juan Calmeja El famoso conejo Colona Grisorrey Toda la banda Para el papi chulo Ayer Madison Wisconsin Toda la dinastía bonilla Familia Rojas Miguelito La banda Cholotes Desde Brown Junior Hasta San Juan De Quinsmanalgo Guamuchinari Cukiniki Tuchis bochos Para Patachín La 103 Travis La 2-13 El becero Y el lechito Que nos acompaña Gracias Gracias